Ya que tú lo mencionaste, a ti se te conoció por mucho tiempo como una persona no creyente. No, mentira, ateo. Porque un no creyente es una cosa y un ateo es otra. Está el no creyente que no se ha convertido, que no tiene una creencia fija, pero tiene un concepto de que existe un Dios. Y está él que dice, ¿qué existe? ¿Qué? Tú eres loco. ¿Qué es esa estupidez de que existe un Dios? ¿Cómo tú pasas de alguien que es ateo a alguien que no solamente cree que existe un Dios, sino que se dedica a la actividad religiosa de ese Dios? Bueno, la historia es un poquito enredada, pero realmente... ¿Desenredada? Sí, la voy a desenredar un poquito. Realmente vino a través de uno cristiano. Sí, fue a través de ellos específicamente. Me enseñaron un estilo de vida muy diferente a los cristianos convencionales que uno ve en la calle, que te va a ir para el infierno, hijo del diablo, tú no recibes un tratado, me lo voceaban en la calle. Es un hijo del diablo, mira, no cogí el tratado y etcétera. Eso se da con un hijo del diablo, de verdad. Sí. Ellos sí. Señores, pues, pero a mí, a mí, que una persona que no era cristiana, o sea, una persona de la que creen en Dios normal, una vez me quería, él me quería matar porque yo dije que no creía en Dios. Pero yo no estoy discutiendo con nadie, con nadie. Estábamos en un estudio de grabación, él estaba afuera y yo estaba afuera, y el amigo me iba hablando conmigo, y tú sabes cómo eso genera curiosidad. Me pregunté, no, yo no creo. Oh, pero ese tipo, el Chivas Motina, y yo, ¿y este hombre? Tú sabes. Entonces, yo siento como que fue eso, esa familia me fue dando como ese calor, y eso que yo necesitaba en mi vida, porque realmente estaba pasando muchos malos momentos. Tú sabes, estaba bebiendo mucho, estaba como en la calle, no dije haciendo la cosa mala, pero estaba de carrera, como uno dice, tú sabes, estaba mucho en el medio. Entonces, siento que fue a través de, como de, con amor ellos me ganaron. No intelectualmente, pero sí por lo menos me sembraron un, son buena gente. Entonces, creo que donde yo rompí con mi ateísmo, realmente, o sea, ya que yo dije, no, yo no puedo con esto, fue cuando yo empecé a estudiar algunas cosas a profundidad, como máquina bioquímica que tenemos dentro del cuerpo, y etcétera, que se la hacen imposible a la evolución a explicar, la imposible, o sea, que, ¿dónde está la cámara? Para que ellos sepan, mírame, para que me miren a mí, mira, imposible, imposible. Una de ellas, por ejemplo, es el ATP sintetasa, que es un complejo proteico, mi hermano, que es lo que le da la energía a las células. El premio Nobel de bioquímica, que fue John Walker, tiene 40 años estudiando el ATP sintetasa. 40 años estudiando el ATP, sí, eso, eso, sí, oye, 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 que es una cosita, que es lo que, oye, oye, eso es lo que da la energía a las células, o sea, estamos hablando con los más diminutos. Y en una reunión semisecreta que él hizo, para tratar ese tema a la luz de la evolución, le preguntaron cómo podía originarse a través del mecanismo darwiniano. Y él lo que dijo fue, bueno, así dijo, literalmente dijo, cualquier cosa le pongo el link abajo en los comentarios. Bueno, a través de pequeños cambios con un organismo intermedio. Esa es la explicación de un premio Nobel sobre el ATP sintetasa. Además de eso, por ejemplo, hay otro que es el flagelo bacteriano. El flagelo bacteriano es la cola de una bacteria que gira 100.000 revoluciones por segundo. 100.000 revoluciones por segundo. Es la cola de una bacteria. La cola de una bacteria está compuesta por 35 proteínas. Y eso emite lo que el bioquímico Michael Vigie llama lo que es la complejidad irreducible, que son un sinnúmero de piezas que tienen que estar ensambladas para que el organismo funcione. Tú me dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la evolución? Nada, que Charles Darwin en el origen de las especies, la página 154, dijo, si pudiera demostrarse que existió un órgano complejo cerca del que no hubiese ninguna posibilidad de que se formase por modificaciones numerosas, sucesivas y pequeñas, dice Darwin, mi teoría fracasaría. Fracasó. No hay forma de explicar el flagelo bacteriano. Han intentado con otras máquinas bioquímicas, como el cilio, que es una máquina parecida al flagelo bacteriano, y han dicho, mira, a través de este organismo, entonces se pueden ir creando los flagelos. El problema es que tienen un parecido en proteínas, tienen 20 proteínas parecidas, pero hay 10 que son únicas en el flagelo bacteriano. Entonces, tendríamos que suponer así que la selección natural, ese dios omnipresente y omnipotente del dalwinismo, lo creó, o sea, son proteínas que no existían en el cuerpo, y de un momento a otro la selección natural, el dios omnipresente, dijo, creo 10 y lo formo. No se forma así. Entonces, también, cuando tú te estudias el origen de la vida, mi hermano, el origen de la vida, el que lo estudia con honestidad, y me dice que científicamente, a través de organismos puramente naturales, lo puede explicar, hoy, 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 le dan un premio Nobel. El premio Evolution 2.0 está dando 10 millones de dólares, más que el premio Nobel, al que puede explicar de dónde vino la información al ADN, porque sin el ADN, no se puede formar ninguna célula. Además de eso, Charles Darwin dijo, que hay personas que dicen, por ejemplo, yo recuerdo porque nosotros tenemos un ateo de internet, que esa gente son Nobel comentando, son gente que comentan todo sin saber, ellos no tienen información, pero ellos dicen, bueno, está criticando la evolución, déjame comentar, y es un aleluyo si no creen. No, 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 no es así. Charles Darwin dijo, específicamente, por lo que respecta a la primera producción de un organismo viviente, sí y oh, qué gran sí, pudiéramos imaginarnos en algún pequeño y cálido estanque, con toda clase de sales amoníacales y fosfóricas, luz, calor, electricidad presente, que se formase químicamente un compuesto proteínico listo para sufrir algunos cambios, hoy esta materia sería devorada al instante, pero puede que esto no fuese así antes de que se formasen las criaturas vivientes, es decir, Charles Darwin creía que podía haber una sopa primordial, de la cual se pudiesen formar la primera célula, pudiesen estar todos los componentes necesarios para crearse la primera célula. Perfecto. No hay, eso no recibió verificación científica, pero vamos a darle el chance a Darwin y vamos a decir que sí. Están todos los complejos proteicos ahí, están todas las proteínas, ¿cómo se forman sin el ADN? No hay forma. Mira, entonces, yo apenas estoy estudiando lo que tiene que ver con la psiquis. Eso es otro tema. Para tú poder tener un concepto, bueno, para tú poder tener una idea un poquito más acabada, un poquito más acabada, necesitas como 20 años de estudio constante. Estudios académicos. Yo estoy estudiando, llevo uno cuánto, sigo estudiando, solo la psiquis, no el cerebro, la psiquis. Pero, a medida que estudio, tengo que ir conociendo más sobre el cuerpo humano y el universo que vive dentro de nuestro cuerpo. Es una locura. El universo, o sea, dentro del cuerpo humano vive un universo de seres. Vivos todos. Loco, yo vi un video hace como 3 días de una célula persiguiendo una bacteria, creo que fue una bacteria o algo así. de una célula que son de las células que se comen el cáncer. Sí. Y yo, ¡guau! Yo me quedé increíble. Es que, eso es que, mira. Por eso, comparto tu posición. Tu creencia en Dios no está basada en lo que dice la Biblia. Si no, porque la Biblia es práctica en ese sentido, porque la Biblia no trata de demostrar que Dios existe. No, lo da como, lo da como, ya. Se comienza en el principio, creo Dios. Ya, yo, ya. Pero, ahí está, ahí está. Odín, y ojo, ojo, la palabra ahí, el ojín, es dioses. O, o, o poderosos. Exacto. O poderosos. que es otro tema. Es un tema para otra clase. Entonces, por eso es que, lo que yo le digo a las personas cuando, a la hora, por ejemplo, de tener un diálogo sobre eso, no es que no vayamos directamente a la Biblia, porque es que, de la Biblia, tú no puedes debatir con un ateo, porque ya son, esos son temas religiosos. Uno lo que tiene que hacer es la ciencia. y ver si hay por lo menos la plausibilidad de que una piedra que esté de aquel lado del universo, por lo menos, es cita y formó esto. Por lo menos. Es que la Biblia nunca podrá hacer un libro para tratar de demostrar la existencia de Dios. Exactamente. Eso no tiene sentido. La Biblia es para gente que cree en Dios. Exacto. Tú ve, tú me entiendes. Venga, es que es así, es para personas ya que crean. Es que, por ejemplo, a la hora de tú defenderla, tú la defiendes con las demás cosmovisiones religiosas que hay en el mundo. Tú dices, bueno, mírala a mí, explica mejor los hechos, explica mejor esto, esto y lo otro. Pero, debatir, por ejemplo, ciencia versus Biblia, tú sabes que... No, no, porque yo no soy científico. O sea, vamos a hacer serio. Claro que no. Entonces, que Josué diga, sol detente, o sea, loco, el sol no se paraba, no se movía. Digo, bueno, se mueve, pero no como tú pensabas que se movía. Exactamente. Así que, no hay científicos en la Biblia. Eso es lo que te digo. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que tenemos que ver es si hay por lo menos la posibilidad de que un ser exista. Entonces, es eso. Cuando tú comparas el teísmo, la creencia en Dios, por ejemplo, y tú la comparas con el ateísmo y mayormente con el naturalismo evolutivo, que es el de la evolución, que esos son los más fieros atacando. Realmente, nosotros no vemos, hoy yo puedo decir hoy responsablemente, que nosotros estamos ante el colapso de la teoría de la evolución. Le voy a dar la fuente. Busquen, la teoría de la evolución necesita un replanteamiento en la revista Nature. Eso lo publicaron un sinnúmero Kevin Lallan y sus demás colegas, haciéndole una crítica evolutiva a la teoría de la evolución estándar. Porque esa teoría está coja. Esa teoría tiene muchas cosas que ya hoy en día no puede responder. La Royal Society tiene dos años consecutivos, 2015, 2016, buscando replantearse la teoría de la evolución y hay una fuerte oposición a eso. ¿Por qué? Señores, porque hay darwinistas que viven de eso y venden libros. Y usted cree que yo voy a aceptar con un pendejo después de que yo tengo 40 años estudiando esto y vendiendo mi libro. Vengo a un pendejo y digo, ¿qué no? Vamos a replantearla. No, vamos a morirnos con esta. Por eso es que hay un científico que dijo que las teorías no pasan con el tiempo, mueren con la persona. Exacto. Porque siempre hay oposición. Entonces, si me deja déjame, déjame, porque es que me encanta. No, 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 ese eres tú. Yo estoy teniendo a ti. Ese eres tú. Oye, me encanta este tema. Mira, por ejemplo, aquí, con respecto a los orígenes humanos, de lo que tanto hablan. Déjenme darle solamente una cita del ganador del premio Nobel del lunes, de este lunes. ¿Qué pasó? Yo le voy a dar una cita de lo que él dice con respecto a los paleontólogos. Y esto es un saludo para los dalguinistas, que son los que encuentran todos los premios Nobel de comentarios. Mira lo que él dijo, específicamente sobre los paleontólogos. ¿Cómo extraño a los paleontólogos? A menudo me sorprende bastante lo mucho que luchan los científicos en paleontología. Y estoy pensando en por qué esto es así. ¿Por qué tenemos que pelear de manera viciosa en biología molecular y etcétera? Luego él dice Hay muchas otras áreas de la ciencia, por ejemplo, en las que podemos estar en desacuerdo en estos datos, pero generalmente estamos en desacuerdo en datos que necesitamos salir y recopilar. Dice aquí abajo. No, perdón, es que era arriba, me equivoqué. Él dice específicamente de que hay más paleontólogos que fósiles importantes y que el registro fósil está carente de datos. Eso lo dijo el premio Nobel en la paleogenética. El padre de la paleogenética que se ganó el premio Nobel hace varios días, el lunes. ¿Qué pasa entonces? Que cuando tú hablas con muchos ateos que quizás no están leyendo mucho últimamente, ellos te dicen que no, que el registro fósil está bien, que lo único que lo rechazamos somos nosotros los creyentes. Oh, oh, pero si usted se fija, la paleoantropología hoy en día, hoy en día, la van a reformular casi totalmente, porque en el 2017 hubieron un sinnúmero de descubrimiento que tienen a la paleoantropología vuelta loca. Las fechas van a tener que cambiarlas todas porque hay hallazgos como en Marruecos, como también en Lomo Nadeli y otros homínidos, los cuales lamentablemente ya no encajan en la fecha que pusieron. Además de eso, además de eso, el mismo Charles Darwin reconocía la carencia del registro fósil y se lo voy a leer aquí. Dice Charles Darwin, no el pastor de mi iglesia, Charles Darwin en el origen de las especies. Se lo voy a leer literalmente. Dice, ¿Por qué si las especies han descendido de otras especies por finas gradaciones no vemos en todas partes innumerables formas de transición? Charles Darwin está diciendo. Dice, ¿Por qué no los encontramos incrustados en innumerables cantidades de corteza terrestre? El número de variedades intermedias que han existido anteriormente deben ser realmente enormes. ¿Por qué entonces no todas las formas geológicas y todos los estratos están llenos de tales enlaces intermedios? La geología seguramente no revela ninguna cadena orgánica firmemente graduada y esta quizás es la objeción más obvia y grave que se puede instar a mi teoría. Charles Darwin origen de las especies 1859 dice literalmente de que el registro fósil es la mayor evidencia o la mayor oposición que le pueden hacer. ¿Por qué? Porque si tú crees en como dice Darwin en que la selección natural son de pasos cortos sucesivos y lentos evidentemente para un para un dinosaurio transformarse en una gallina como como explica el darwinismo en aves señores tienen que haber un sinnúmero de fósiles intermedios pero un sinnúmero o sea un sinnúmero a tal punto señores de que sería fácil verlo pero sin embargo hoy en día el registro fósil está carente de datos nosotros tenemos lo que se llama la explosión cámbrica la explosión cámbrica son las primeras especies vivientes de las que se tiene el registro que fueron en el mar señores que eso fue de un se le llama explosión cámbrica porque aparecieron o sea no se veía nada en el registro fósil y de un momento a otro vemos estas especies marinas los cuales tienen cinco ojos seis ojos y tienen una morfología en su cuerpo que ya emiten una complejidad o sea el planeta tenía tres mil ochocientos millones de años bajo vida microbiana o sea microbio no había nada nada y de un momento a otro en diez millones de años los cuales no se pueden explicar mediante el gradualismo evolutivo recuerde eso porque es pasos cortos ciegos y sucesivos y lentos dijo Darwin entonces nosotros tenemos hoy en día un sinnúmero de fósiles por ejemplo que no tienen un parentesco con otro así mismo también han tenido ellos que recurrir en muchos casos a falsificar fósiles y no te lo dicen aparecen por ejemplo ellos encuentran ellos encuentran algo por ejemplo yo le aseguro que a cualquiera yo le pregunto quien es Lucy la madre de la humanidad si si esa fue la primera mujer es el fósil de transición entre el australopitecu y el homo sapiens si entonces cuando tú te cuando tú te pones a buscar Lucy era un mono y se manipuló mediante lo que son ideas evolutivas la pervis para hacerlo para hacerlo como un chimpancé o lo vamos a decir no 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 vamos a decir un homínido pero humano que camina como nosotros de forma erguida sin embargo los brazos de Lucy son muy largos el cuerpo es ovalado y los pies son de forma chatada y en forma de mano por lo cual Lucy no caminaba erguida Lucy era un mono bueno no mono era un primate tú me entiendes oye yo creo que estamos en una época de cambios radicales hay una lucha constante porque nadie le gusta mucho el cambio ya que los cambios son dolorosos pero estamos en una época de cambios económicos estamos en una época de cambios culturales pero también me he dado cuenta que estamos en una época de cambios de creencias el cristianismo está cambiando radicalmente sí pero el mundo científico está cambiando igual radicalmente o sea este este concepto que se tenía qué sé yo hace 50 100 años ha ido revolucionándose de una manera increíble cuestión de que el cristianismo se está volviendo más lógico y el el mundo científico más creyente o sea el mundo científico está llegando a conclusiones de que mi teoría puede explicarte todo hasta ahí de para atrás conoce nada así que o me espero unos años para averiguarlo o comienzo a darle un poco de razón a estos tigres que hablan de que existe una inteligencia superior exactamente porque llega un punto donde tú dices ok yo te acepto la microevolución no todo el mundo está de acuerdo con eso yo te acepto la microevolución todo el mundo está de acuerdo con eso pero y es demostrable sí pero de ahí a la macroevolución es teórica solamente teórica y se ha quedado en teoría no hay forma no pues bueno no no en teoría porque ahorita van a parecer no porque en ciencia teoría es el grado más alto que tiene una hipótesis en hipótesis se ha quedado no se ha demostrado nunca ya para que para que estemos chilling ok seguiendo hablando de lo personal tú pertenecieras a una comunidad de ateos tenía un corrito de rapero que era un ateo todito aparte de tu amigo sí cómo 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 lo tomaron los demás cómo te trataban los demás por qué tú pasaste la la conversión de no existe a lo adoro bueno muchas personas no le no le cayó tan bien eso tú sabes por lo menos zodíaco si se mantuvo chilling conmigo porque él sabe que más allá de la creencia nosotros nos llevamos siempre bien o sea hay una hay una amistad de por medio pero si hubieron otras personas que realmente no entendieron pero oye yo te acepto que tú por lo menos dudes de la evolución y de esto pero pero a pasar a la biblia a leer la biblia que esto lo otro entonces eso eso fue lo que me llevó pero tú dentro de la iglesia eres ateo como quieras dentro de la iglesia o sea que ahora sí sí o sea tú dentro de la iglesia eres ateo tú eres tan ateo como yo dentro de la iglesia loco ah yo entendí el punto sí sí no lo que pasa es que es que estamos en otro nivel lamentablemente es un término que mucha gente lo usa para hablar de que es que estoy a un nivel espiritual no es espiritual es el conocimiento sí es que realmente nosotros tenemos que darnos cuenta de que los personajes de la biblia o sea antes de yo creo en todo lo que dice la biblia lo que pasa es que hay cosas que usted ya tiene que dejársela a Dios porque usted por más por más vueltas que usted dé por ejemplo me pongo a quedar callado no pero dilo ahorita 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 están los comentarios está bien lo voy a decir yo que Adán y Eva nunca existieron no hey yo creo a los humanos pero no fue así como aparece en el genesis 1 bueno no hey espérate espérate porque mira realmente es que no hay forma de que alguien te lo pueda describir como dije eso pasó así porque yo no creo en eso de que Dios sentó con Moisés a decirle Moisés entonces en el principio cuando yo no fue así ah ya entendí fue que fue que alguien le contó al tipo que escribió el genesis y que escribió la historia de Moisés que tampoco fue Moisés que le escribió el que escribió el genesis y escribió la historia de Moisés porque aparece hay un debate aparecen muchos datos de Moisés después de la muerte de Moisés que le escribió Moisés y eso como que está medio raro la hipótesis documentaria entonces el que lo escribió su abuela le contó la historia que se lo contó su mamá su papá su abuela que se lo contó su abuela que se lo contó su abuela y eso es lo que ocurrió verdad o sea si nos llevamos de la cronología bíblica si nos llevamos de la cronología bíblica y creemos que lo escribió Moisés Moisés lo escribió a prácticamente dos mil y pico de años después que ocurrió basado en lo que le contó el que le contó y tú supiste lo que pasó con la historia dos mil y pico de años después contada de boca en boca verdad o sea no puede no puede tú creer que eso solamente solamente con la biblia sin sin pensar en otra cosa solamente con la biblia yendo a la biblia tú no puedes creer que esa vez no lo escribieron literal como ocurrió mira yo entiendo tu punto es que es como se dice mira están los hechos y luego sus interpretaciones científicamente nosotros podemos inferir de que hubo una primera pareja humana ahora que sea así ojo yo la creo pero que sea así ese otro tema ahí está la fe y está exactamente porque por ejemplo mira el estudio de la genética cuando se buscó un ADN que solamente se transmitiese de mujer a mujer para poder datar la primera mujer de la humanidad se hizo que fue a través de la mitocondria el ADN mitocondrial que solamente se transmite de la madre a la hija no lo tenemos nosotros ese ADN mitocondrial entonces cuando se le fue dando para atrás en el tiempo en el estudio de la genética pues bueno se determinó de que si venimos de una sola mujer que es lo que en genética se llama la eva mitocondrial se le llama así se le puso ese nombre metafórico por el hecho de que ejemplifica una primera mujer humana y tenemos tradición de occidente que perdón somos de occidente y esa tradición no la trajo el oriente exactamente entonces también lo que se hizo fue que cuando se estudió el genoma ahí del hombre también llegamos a lo que es la primera por ejemplo al primer hombre que es el que se llama el ADN cromosómico eso para buscarlo para que no piense hablando mentira busquenlo en inglés tienen que poner B mitocondrial y tienen que poner ADAM con M cromosómico y te aparece eso en la revista Nature o sea no en la iglesia ni en la revista Nature te enseña eso además lo que se debatía era sobre sobre la la diversidad genética que hay que es un problema que siempre lo dicen pero también el estudio de la genética determinó de que si se puede se puede tener a través de una sola pareja humana lo que son todas las variaciones genéticas que tenemos ahí a donde entra la microevolución exactamente no y que mira eso se llama en genética se llama específicamente se llama polimorfismo de nucleótidos únicos que es cuando tú tienes toda la variación dentro de una base nitrogenada entonces cuando son individuos que son diploides que tienen que tienen dos dos cromosomas homólogos y son heterocigóticos es decir que aparte de eso tienen diversidad genética se pueden tener todas las criaturas toda la diversidad genética que se ven hoy en día el darwinismo explica eso mediante lo que es un cuello de botella que el homo sapien en un momento sufre una catástrofa hace 70 mil años y se extinguió una gran población humana y quedaron solamente 10 mil 5 mil dependiendo pero hoy en día si se puede rastrear a una primera pareja humana se puede rastrear a Adán y Eva aunque no estar tú me entiendes yo te entiendo que estén en el jardín del Edén en el huerto con una manzana con una serpiente y una manzana tú sabes ya ahí ahí entra mi fe eso es una y yo digo señor yo creo en ti creo en él eso es lo que en literatura le llamamos una popella ¿cómo se llama esto? cuando los animales hablan me dice por favor se me va el nombre a veces se lo quería explicar ¿la alegoría? no, no cuando los animales hablan en literatura eso se conoce como ¿no es popella que le dicen a eso? no, no es popella no una fábula es una fábula eso es una fábula porque los animales hablan si hay un animal que habla como la historia de Balaam y la burra eso es una fábula simple que está ahí escrita con la intención de mostrarte algo dos cosas una una intención judía y dos una intención espiritual la judía los judíos vienen de la primera pareja humana y vienen de Dios que fue con el original la intención espiritual somos criaturas de Dios hechos de imagen de Dios y por ende loco somos especiales punto se acabó ya y en Babilonia hay una hay una tablilla que se llama la tablilla de la tentación que muestra también a una mujer siendo engañada por un por un diablo así así con cacho eso quiere decir que en el antiguo aliente próximo por lo menos esa historia se ve al propagado ¿me entiendes? lo que pasa es que cada quien tú sabes hay un hecho hay un hecho la contaron de una forma más creativa hay un hecho como yo digo hay un hecho ¿verdad? una primera pareja ya luego están las interpretaciones para explicar ese hecho eso es como el diluvio que el diluvio tenemos a los judíos que te cuentan el diluvio China pero China te cuenta el diluvio pero aparecen diferentes culturas que te lo cuentan a su manera o sea loco y tú me dices no porque es que allí te lo cuentan allí te lo cuentan allí te lo cuentan por lo tanto el diluvio no pasó loco eso es lo que te dices que pasó algo que en 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 el judío le llamó diluvio te contó una historia para meter a su nación dentro de ese de esa catástrofe que ocurrió en algún momento para eso fue que te lo cuentan así los judíos ahora pero carajo una gente que no tiene ni la mínima idea de quiénes son los judíos por lo menos de su cultura y que también te cuentan la judía historia entonces no fue que se le repen a los judíos y más cuando ellos son más viejos que los judíos yo entendí tu punto entonces no y que realmente Noé no era judío Abraham no era judío no no lo que pasa es que la historia del génesis tiene como meta el génesis del éxodo llevarte a la concepción del pueblo de Israel exactamente su meta es llevarte a la concepción del pueblo de Israel y decirte en el momento que Israel está formando y cuenta la historia en ese momento los reyes de los diferentes pueblos eran dioses hijos de Dios Israel dice ¿sabes qué? aquí no somos aquí nuestros reyes no son hijos de Dios aquí somos todos hijos de Dios mira mira aquí aquí está nuestra ideología venimos de Dios nosotros somos los especiales de Dios los hijos de Dios que aparecen en la Biblia pero también eso es para que tú veas mira hay una parte donde nosotros entramos a interpretar los hechos que nosotros podemos confirmar porque por ejemplo también en el registro fósil el hombre no tiene no tiene especie de transición o sea el hombre no tiene no tiene ese gradualismo de si te mira vino a través de ti homínido de ti no lo tiene por eso es que hay un término que se llama de novo que es que quiere decir que el hombre apareció bueno eso lo usan lo del diseño inteligente apareció ahí tú me entiendes por el hecho de que nosotros por más que no quieran buscar nosotros no tenemos parentesco señores con los animales hay hay pequeñas porciones genéticas y hay pequeñas porciones de proteínas sí porque no lo comemos y que tú quieres que no que no envenene lo que no lo vamos a comer tenemos que tener complejo para ser compatibles para comernos porque eso es porque esa es otra historia también el hecho de que los vegetales y las frutas tienen mucha compatibilidad con nosotros genéticamente también por eso porque no la comemos no sé si me entiendes y en epigenética también te enseñan eso señores miren hasta una fruta tiene una información que cuando tú cuando tú la digieres va a tu estómago y le da la información de cómo debe digerirse esa fruta y a qué parte del cuerpo va exacto porque no todas van a la misma parte del cuerpo es lo que tú me entiendes entonces obviamente tenemos que tener similitud ahora que me digan a mí por ejemplo no nosotros somos como ha dicho hasta personas de mucho respeto como Ney de Grace Tyson ha dicho nosotros tenemos un 98 de similitud genética con el chimpancé ya tú sabes con dos así me tú le has dicho que con dos más ya son humanos ¿qué? pero la revista Science tiene un artículo la revista Science no el pastor de mi iglesia que no sabe de eso la revista Science tiene un artículo que se llama el mito del 1% hablando de que eso realmente no es cierto y se lo voy a poner abajo en el comentario para que no se vuelvan locos la revista Science dice que ese mito de que somos un 99.9% de similitud genética con el primate es falso nosotros tenemos para que lo entiendan nosotros tenemos un 98 de similitud del ADN que codifica información para la célula y ese ADN que codifica la información para la célula que se lo tramite a la ARN la ARN a la célula señores es un 2% del ADN de nuestro cuerpo o sea nosotros nos parecemos el 2% del ADN de nuestro cuerpo en ese 2% tenemos un 98% de similitud en ese 2% o sea el resto del 98% de nuestro ADN no tiene nada que ver exacto entonces ahí vino ahí es que yo digo o sea entre los científicos también existen sus bautistas adventistas metodistas metodistas pero yo yo tengo a mí me comentan cosas mira uno listin y así cada vez que yo digo algo yo le puedo poner link o sea yo puedo ahora mismo agarrar vamos a decir así y ponete a Herve Muller que es un teórico evolutivo que en la Royal Society hizo una conferencia pidiendo que la teoría de la evolución se replanteara y haciéndote una crítica y yo se lo leo ¿verdad? y voy y le pongo el video y le digo mira no soy yo que lo estoy diciendo mira es él él el teórico evolutivo él él es que lo está diciendo y dicen que no lo está mal interpretando lo saca de contexto es que tú sabes son unos rabacucos o sea son unos ateos rabacucos porque porque si te están diciendo esto búsquelo estudialo y después te viene mira tú te equivocaste pues tú dijiste esto aquí 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 pero realmente eso no es cierto entonces mi hermano ¿qué pasa? que a menos de que nosotros de que o el primate o nosotros seamos un androide evidentemente si somos mamíferos ambos tenemos que tener ciertas similitudes porque tenemos en la morfología también tenemos ciertas similitudes eso también desde el diseño inteligente eso es lo que se llama diseño en común hay piezas por ejemplo como la goma que se utilizan para carro se utilizan para motor y se utilizan para aviones señor porque es algo funcional entonces evidentemente el ADN que codifica tienen que tener los seres vivos señor sabes y si son mamíferos tienen que aparecer semáforos somos mamíferos y somos placentarios escuchándote a ti con esas explicaciones y esos datos científicos se refuerzan más mi fe que escuchando al evangelista de la iglesia mi fe tiene más fortaleza que escuchando a estos evangelistas hablando sacando el mundo espiritual de su cabeza que ellos interpretaron de un texto bíblico y que no antes de decir que eso es así porque ahí lo dice ahí dice que eso ahí lo mi hermano eso no es así porque ahí lo dice ni siquiera ni siquiera eso o sea la misma biblia aunque tiene un mensaje muy simple hay complejidad y hay que me lo va a decir a mi hay que ponerte a investigar me lo va a decir a mi con una mente científica exacto o de lo contrario tú vas a encontrar muchos errores de concepto que los que ha dado hoy en día a tener tantos grupos religiosos pero al final le cuenta gracias a Dios que la salvación no depende de nada de esa biblia porque si no te lo matamos a Dios es lo que te digo la salvación solamente viene por Cristo y que también ese fundamentalismo malsano eso es lo que ha llevado señores que que el creacionismo no se enseña en la secuela porque que realmente o sea el creacionismo y me van a disculpar los cristianos no se puede enseñar en la escuela porque eso eso es religión eso no es ciencia entonces tú no puedes condicionar a una persona a que obligatoriamente le lean tu religión no porque entonces el satanista también tiene el mismo derecho constitucionalmente no estoy diciendo que te diga a favor para que no me se vayan a volver locos ahora constitucionalmente tiene los mismos derechos entonces el creacionismo no puede no puede explicarse entonces a través de eso y de y de esa intolerancia es lo que ha llevado que también el diseño inteligente que no es cristianismo y que no es creacionismo cristianismo lo que ha hecho es que ha entendido eso y dicho hey pero esto se parece a lo que yo creo y ha adoptado entonces pero no fue eso no es basado en el cristianismo no porque wey es que ahí hay mira ahí hay agnóstico ahí hay o sea hay personas que no creen ni siquiera en la biblia y son diseño inteligente porque hay cosas como le dije la información del adn que en el universo no hay nada que se pareja en el universo que te pueda decir mira a través de esto complejos se pueden obtener la información de la célula eso fue lo que hizo que Dean Kenyon un teorizador del origen de la vida diga wey ya o sea voy a creer porque que tu me entiendes no somos locos entonces por ejemplo después de de tanto debate sobre el tema de la similitud genética cuando se demostró de que solamente el 2% del adn de nosotros que codifica es que tiene un parecido un 98% con el del mono bueno con el del primate que no es el mono que no es el primate si 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 porque ellos aquí ya cuando le dice el mono dice no es antiguo a hombre de paja el primate el homínido el lo que está ahí ya porque no se vuelve loco que pasa entonces que dijeron no pero entonces si solamente un 2% del adn que codifica y el otro 98% que tiene no que tiene el cuerpo entonces eso no tiene ninguna función si no tienen ninguna función eso demuestra de que el hombre evolucionó y que ya hoy en día esa información esos son vestigios de la evolución que le queda en el cuerpo que fue lo que se llamó el adn basura el adn no codificante wey la literatura científica estaba llena de eso diciendo muestra de la evolución muestra de la evolución muestra de la evolución al final se dieron cuenta de que el adn basura el mal llamado adn basura servía para darle estabilidad a la célula y para muchísimas otras funciones entonces ahora ya no se llama adn basura sino adn no codificante entonces señores mis amores yo quisiera ser ateo porque yo no tengo o sea yo no tengo problema pero wey es que hay que tener una fe del diablo papá tú crees eso siempre he dicho eso wey que la fe del ateo es más fuerte que la fe del diablo señores pero wey tú tienes mírame 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 vamos a ponerlo serio tú tienes en el inicio de la tierra un planeta que tiene cuatro mil quinientos millones de años ¿verdad? tú tienes el adn que ya se ha demostrado mediante estudios que apareció cuando el planeta tenía tres mil ochocientos millones de años por lo tanto el adn tiene siete millones no setecientos millones y pico y pico de años aquí en la tierra ¿qué pasa entonces con esto? que cuando tú te estudias ¿qué tú necesitas para crear una sola proteína funcional? una sola mira señores mira la proteína es lo más básico para la vida o sea es el ABC o sea eso todavía no es ni una célula la célula está compuesta de proteína el adn todo eso señores mírame tú tienes una dificultad de diez elevado a la ciento sesenta que eso es cien millones de millones de millones de millones de millones de intentos fallidos para tú obtener una sola proteína se ha comparado con un puente que es su estudio probabilístico y matemático un puente que cruce todo el diámetro del universo observable que son noventa 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 mil millones de años luz que es así ese es como el ratio observable cada vez que tú observas observas solamente esa distancia ¿verdad que sí? señores y tú pones una meba a llevar un átomo a treinta centímetros por año o sea la meba va a caminar oye oye treinta centímetros por año llevando un átomo y esa meba va a ir y volverá y va a ir y va a volver a buscar más átomos y ustedes saben qué va a pasar según los estudios que se han hecho para que dejen de lo que a la hora de hablar va a traer el universo cincuenta y seis millones de veces átomo a átomo para este lado y no va a tener una proteína cincuenta y seis millones de veces todos los átomos existentes del universo todos los átomos existentes del universo para este lado y no va a tener una proteína estamos hablando de lo más básico por eso es que han tenido que loquiar y decir no el ADN y el ARN vinieron a través de cometas y meteoritos para poder explicarlo y como estaban los complejos como estaban los eso sí es fe eso sí es fe espérate es que si no te entras en esos temas tú vas a decir no no pero es loco que están mírame señores han dicho que han tenido que venir cometas y que se ha demostrado que vienen con ADN y ARN yo no tengo problema con eso o sea si se ha demostrado que vienen perfecto el problema está en que lamentablemente eso no dura mucho tiempo en el agua solo se muere se destruye estudia el ARN para que usted vea por eso es que toda esa hipótesis se han caído por el piso señores tú me estás diciendo a mí que viene a través de un meteorito y que cayendo el ADN y el ARN se embalaron corriendo a coger toda estoy haciendo un muñeco de paja es para curarme con ustedes por locones a coger todos los órganos necesarios ven ponte aquí ponte aquí ponte aquí porque se muere rápido al momento entonces hipotetizaron con lo que es las aguas hidrotermales que son como unos pequeños volcanes que hay abajo de la tierra que tú veas que van haciendo que eso tiene que eso tiene las proteínas necesarias y que a través de eso es que se puede formar la vida perfecto te lo compramos se hicieron muchos libros el problema es que las bases nitrogenadas no aguantan el caliente que hay abajo se destruyen desde que hacen contacto con el agua se destruyen entonces que es lo que han tenido que hacer lo que le digo ahorita están dando 10 millones de dólares al que puede aplicar la evolución celular no hay forma no hay no la van a encontrar nunca porque señores la selección natural solamente actúa en el organismo cuando está formado la selección natural no es un dios omnipresente la selección natural lo único que hace es estabilizar a la naturaleza no crea nuevos órganos sáquense esa locura se nota que a ti te apasiona ese tema oye lo tema es la evolución a mi no me hablan de biblia me encanta este tema porque yo salí de ahí entonces yo tu sabes soy agarrido por eso porque como yo conozco eso le entro realmente tenemos como casi una hora verdad una hora ya y solamente dices la pregunta de como tu pasas imagino que si te sigo preguntando señores y mira hablando en serio nosotros estamos haciendo chelcha esto no es nada en serio después otro día si venimos nos sentamos en serio vamos a hacer dos o tres programas más para hablar un poquito sobre eso pero serio realmente una entrevista que grabé antes de grabar la tuya me preguntaron sobre la base en la que yo creo en dios y yo dije claramente yo no creo en dios por la biblia claro como que no tú crees en dios por la biblia como que no pero tú eres pastor pero eso tiene que ver yo soy pastor y yo enseño el estilo de vida de la biblia pero no crees en dios porque la biblia porque si yo pero tú pero tú eres pastor por eso que tú turbas a la gente si yo enseñara a la gente a creer en dios por la biblia entonces crearía un muñeco de paja porque la biblia nos enseña a creer en dios la biblia no intenta demostrarte la existencia de dios la biblia trata de decirte lo que dios quiere o sea usted tiene que a veces creer en el antes de comenzar a leer la biblia y es verdad eso entonces yo creo en dios por la evidencia científica que hay de que hay el signo inteligente y dentro de las religiones tú entiendes que el cristianismo me entiende ya por ejemplo de forma particular el asunto del cristianismo es que Jesús es un tipo que a mí me la monta más que todos los tigres sí o sea de todos los grupos religiosos de todos los religiosos el que más me la monta es Jesús o sea yo soy fan de superman y de iron man pero mi héroe favorito es Jesús exacto Jesús entonces yo pues soy cristiano porque yo sigo a Jesús al llamado Cristo y me gusta el estilo de vida de él o sea yo no me imagino teniendo un estilo de vida diferente como que no me llama la atención me gusta el estilo de vida que él plantea sí tanto el que no es que con él que yo realmente le encuentro como sentido exacto tanto el estilo de vida que se entiende como el que no se entiende porque la gente hay un estilo de vida que no se entiende donde Jesús te dice te habla más de cuarto y de progreso que de otra cosa y lo espiritualizan para tergiversarlo es el que no se entiende yo le entiendo todo porque yo me he hecho una maestría en Jesús yo Jesús me lo oye me lo desgloso así tengo años entiendo a Jesús incluso he escrito cuatro libros y he basado en lo que Jesús dice y estoy escribiendo ahora y he basado en lo que Jesús dice porque con eso yo podría escribir la vida entera solamente con lo que se está escrito exactamente y por eso soy cristiano y soy pastor e enseño lo que Jesús dice ahora no te compliques no me complico la vida ahora ahora no trato de explicarle a nadie que Dios existe basado en textos bíblicos porque eso si es estúpido yo entendí di que di que no Dios existe porque porque en la Biblia dice no me jodas tú a mi si la gente si la gente que no cree en Dios como va a creer en la Biblia es lo que te digo tú me entiendes por eso por eso es que cuando a veces las personas piensan por ejemplo que que yo soy un tipo egocéntrico cuando yo digo que a mi no me gusta estar debatiendo por el hecho de que por ejemplo yo voy a debatir con una gente que no cree en la Biblia de la Biblia de la Biblia eso sin sentido no vamos por ejemplo es lo que yo le digo a la gente vamos a debatir científicamente a ver por ejemplo que postura tiene más peso y si por lo menos tú me concedes mira yo no creo en Dios pero según lo que tú enseñas puede ser que haya algo ah ok tú ese algo yo no entiendo como el Dios de la Biblia porque cuando tú te estudias por ejemplo todas las convivisiones tú te das cuenta que la Biblia tiene más peso y tiene mejor argumentación y explica mejor la naturaleza humana y aunque no es un libro científico exactamente tiene más consonancia con lo que la ciencia que lo somos demuestra es el punto wow pero tú y yo no parecemos yo sé que sí tú eres inteligente papá tú y yo no parecemos es que eso es lo que yo explico ¿me entiendes? y la gente me dice eres por eso pero son ustedes no potencia de herejía señores ha sido un éxito tener a Felipe Berto aquí pero el tiempo se nos ha acabado pónganme en los comentarios no solamente todas las malas palabras que van a poner los ateos evolucionistas y toda la controversia que van a poner porque yo tengo un gran fan una gran fan de cara de ateos no solamente eso pónganme en los comentarios si quieren que lo traigamos de nuevo mamá tienes que decir tú yo